Mi banda, ¿cómo están? Hoy, capítulo desde la casa, con la banda de la casa, Cotorrendo en el Cantón, el señor Rodolfo Jirukazu, A.K.A. A.K.A. el señor Mister Base, la mera pa' la pilinga, pa' la edición y pa' todo. Sí, güey, chingón que hoy vine de este lado, que ahí siempre estamos del otro lado con el Javi, con Yayo, con Eru, pero hoy me vine... O chambeando en ese putizo. O chambeando, andamos jalando, y hoy me quise brincar de este lado pa' acompañarte, güey, pa' echar desmadre con la banda, saludarlos un ratillo, y pues nada, invitarlos a que se queden, güey, porque... ¿Qué me viste, puñeta? ¿Eh? ¿Qué me viste? Al Eru, nada más que de repente... Un pinche simio, lo viste, vi tus ojos, güey, viendo para otro lado. Eru es como los perrillos en la pradera, güey, o sea, de repente se asoma, o sea, desaparece, güey, entonces el pinchero, así es. Pero sí, a ver, invitar a la gente que se quede, porque hoy vamos a estar platicando. El muerto está cotorreando también conmigo en un podcast, que está... Lo importante, lo importante, güey. Vámonos despacio. Vámonos despacio. Hoy, antes que todo, señor, caballero, felicidades, Dios lo bendiga, es su cumpleaños otra vez. ¡Ah, hijo de su pinche madre! Se sintió más felicidades, por eso hoy le trajimos algo especial. Ah, bien verdad. Hígado. Ah, bien verga, Simón. Porque ya se te está acabando. Sí, ya. Vamos a meterle hígado. De tantos pinches corajos. De tanto que te hacen emperrar, señores, con eso empezamos Cocinando con el Muerto, desde la casa y desde la calle. Carnaval, dígamelo. A la banda que siempre le ha tenido el miedo a este producto. Al hígado. Al hígadito, güey. Es que, ¿sabes qué? Creo que nos los han vendido mal, güey. Cuando uno va a la carnicería de repente y lo ves, y si me comparas esto con un cortecito para asar. Ah, sí, sí sabe la chingada. O sea, si dices, no mames, esto no, quítamelo de la vista. No está tan padre. No sabe chido como un corte. Pero es muy rico, güey. O sea, chizado, chidito, unos taquetes. Entra chidito. Es que muchas veces dicen que el sabor es muy fuerte, güey. ¿Sí? O sea, que el sabor a muchos no le gusta porque el aroma que tiene, pues lógicamente es muy particular, güey. Entonces lo que vamos a hacer es darle... Cereal de hígado. Vamos a hacer un chocoprispris. Cereal de hígado, güey. Poniéndole tantita leche, carnal. Vamos a cortar ese sabor, güey, que es particular del hígado, güey. Entonces ahí le vamos a robar un poquito del aroma tan fuerte que tiene. Oye, güey, ¿has escuchado hablar del olor o sabor choquilla? ¿De a choquilla? Claro. ¿No será ese el sabor que se le hace? ¿Qué te hace pensar a ti el sabor o el olor a choquilla? Fíjate que ahí te va mi explicación y lo que a mí me dijeron cuando estaba morro. Pero cuando a veces trapeaban así con un trapeador feo. Y varias veces sin limpiarlo. Sí, y más se traía como varios residuos de varias cosas. El olor que se quedaba era como un olor así a... ¿A choquilla? A choquilla, como un olor a trapo viejo, pero... Exactamente ese olor a humedad, güey. Sí. Pero aquí es por lo que el hígado... Pues todo lo que pasa por el hígadito, güey. Sí, toda la caquita. Toda la meadita y todo, güey. Entonces... No sé, ¿no? Mira, carnal, con eso cortamos. Leche y limón. Leche y limón, güey. Dos ingredientes que pensaban... Que no se pueden ocupar porque la leche se corta. Pero esto le va a hacer que ese aroma tan fuerte que tiene el hígado, que normalmente es el que nos da el asco, güey, se le vaya. Ahí mismo voy a poner media cebollita, carnal, para irlas desplemando. ¿Qué es desplemar, padrino, o qué? Que es quitarle ese sabor fuerte, sote que trae, güey. ¿Y cómo se hace ese rollo, güey? Con la lechita, carnal. Esas las desplemas. Yo te lo pregunto para que a la gente no le quede ni una duda, ¿no crean que estoy bien pendejo? Es como cuando al marido lo desplemas... Estoy bien pendejo. Es como cuando al marido lo desplemas, le quitas toda la flema que trae pegada. Es lo mismo. Ay, pues su pinche madre, güey. A ver, muerto, ¿y tú cómo fue la primera vez que probaste acá hígadito guisado? Las abuelitas, carnal. Las abuelitas. Las abuelitas son las que se rifan estos guisaditos, güey. Y muchas veces, porque es económico, este me costó 25, no, 35 baros, güey. Y son dos piezas que por lo menos sacas 15 tacos de ahí, güey. Con 15 tacos comemos la raza, güey. Sí, comen todo el bandón. Y tacos pachones. Sí, 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 no, no, tacos culeritos, güey. No, tacos castigados, no. Voy a agarrar tantas. La estoy cagando aquí. No, estás perfecto. Si quieres, me quito. No, 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 papi. Entonces, nomás, con eso, güey, ya empezamos a desplemar nuestra cebolla. Y ya tenemos nuestro gallito trabajando. Ahí en la ollita, güey, tenemos agua. Hoy vamos a... Hoy está de las chidas. Una de Barrinsky. Una de Barrinsky. Vamos a meter... Suena como si fuera un pintor así... Bizarro. Un pintor abstracto, así como... Barrinsky. Como que andaba en mal los pasos el caballero. Entonces, vamos a pocharnos para hacer una salsa roja, güey. Uf. Más para comprar una salsa taquera, güey. O sea, que vaya a Doc con los taquitos, carnal. Una vez, güey, yo fui a unos tacos en... No me acuerdo cómo se llama la calle, güey. Ciudad de México. En la parte centro, ahí por la Roma Sur. Y andaba con el Yayo. Entonces, veníamos de un after, de un estudio de música, güey. De un compa que se llama Lee Flame, de aquí de Monterrey. ¿Cómo? Lee Flame. Lee Flame. Lenin. Un saludo pa' Lenin. Y andamos... ¿El Lenin? ¿El Chilango? Sí, Simón, ándale. Ándale. Un saludote a mi canal. ¿Ya se fue pa' allá o ya regresó? No, anda ya otra vez. Y andamos ahí en su estudio, güey. Haciendo unas cosas ahí, cotorreando. Y el Yayo y yo salimos bien, bien. Qué monchosos. Traíamos mucha hambre, güey. Pásame dos vientajitos. Carnal. Entonces, güey, le digo al Yayo, vamos a buscar unos taquillos o qué. Vamos a dar un rol, a ver qué hallamos. Y fuimos a encontrar un lugar que vendían unos tacos, pero me llamó mucho la atención. Porque había música del Código 36, güey. Había música de rap de aquí, de Regio, güey. Y se me hizo raro porque un puesto así, random, en la calle, con música de Código 36 y mente en blanco. Pero una tras otra, güey. No, gracias de que salió random y luego ya se puso otro. No, el vato estaba escuchando rolas de esas. Entonces, yo le dije, vamos a llegar ahí. Ya, total, pedimos nuestros tacos, güey. Pero cuéntale que los culeaste, güey. Sí, pues es que uno tiene la maña, güey. De que uno que vive aquí, güey, llegas a los tacos y... Eh, carnal, ¿qué onda, güey? Todavía tienes tacos. Y aquí la raza no se saca de pedo porque normalmente uno así habla, güey. Entonces, yo llego allá al puesto y le llego hablando así y el vato se asustó. O sea, sacó de pedo. No sé si se asustó o qué rollo, pero el vato se sacó de cuadro. O sea, eh, compadre, ¿tienes tacos todavía? Y el vato, ala, a ver, o sea, sí, jefe, dígame. O sea, lo culeaste, güey. ¿En qué puedo ayudarles, don? Unos taquitos, compadre, ¿cuántos los vendes? Y ya es como que... Y aparte uno ya medio entonado, ya encervezado, uno ya hace el acento más... Ah, ¿ya venías con los botones azules? Sí, ya. Puros botones azules son los que... Chíngates a las 7 de la mañana. Todos bien aftereados. Todos en el aeropuerto, podridísimos. Puros botones. El pinche avión se retrasó 8 horas. Nomás para chingar a nuestra madre. A ver, banda, yo... Entre mamados y desvelados... Sí. Estábamos hechos cagada. Sí, güey. Vamos a irnos en Uber. Va. Sí, vale, Uber. A la mera hora el Uber no llegó. Carnal muerto, agarra el carro y vámonos todos bien pedos. Vámonos bien pedos. Sí, güey. Bien chucky, güey. No, mames. No, la neta, banda, esa anécdota no me la voy a quitar de la cabeza. Oye, güey, estoy gable y gable. ¿Quieres que te ayuden algo? No, papi, ahorita vas a hacer la salsa tú, carnal. Ah, vaya, ya está. Estoy acá cotorreando y ni te estoy ayudando, güey. No, para que la banda vea que no nada más es trabajo, güey. Porque la neta, tú nada más subes puro pinche trabajo. Sí, ya se va. Cuéntales cuando nos tenemos que movernos y no vamos con ganas de más que valer madre, güey. Sí, pues ahí va la anécdota de Guadalajara. Banda, esa anécdota no me la quito de la cabeza porque, y aparte porque fue muy divertido viajar con este cabrón a Guadalajara junto con el Yayo. Este, una de las pinches anécdotas, de una de las experiencias más chidas, güey, porque vas con tus camaradas, vas con tus carnales. Entonces, esa parte de quiero subirme a un avión medio pachipedo y andar echando desmadre, pero obviamente sin pegarle el palo a nadie y con la intención de divertirnos. Y es la pura chulada, güey, o sea, ese pinche, ¿cómo se llama? Flechita Verde, ya lo hice en mi vida, güey, ya a la verga. O sea, llegamos con una pilota, güey. No, llegamos con, llegamos casi, casi con la bocina amplificada a documentar, güey, así de. Ya desde que estábamos documentando ya bien alterados, güey. Con unas canciones de changa, 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 changa. ¿Cuál era tu, cuando entramos a desayunar, carnal, qué fue lo que dije? O sea, ¿qué fue lo primero que pediste, carnal? Una cheve. Una cheve para poder. Y había amanecido, güey. Ya estabas pidiendo una chela, güey. Sí, me pasé de ver. Oye, güey, pero qué impertinencia la mía de meterme así, güey. ¿Te acuerdas que no nos querían dejar entrar? No nos querían dejar entrar, güey. Ya, en total. Ya estábamos. Te acuerdas, vi una mesa libre y dije, a ver. Ahí entramos. Ahí yo veo una mesa libre, al lado veo otra mesa libre y yo me voy a meter y me voy a sentar. Si me quieren atender bien, y si no, ahí me voy a quedar. Ahí me voy a quedar, sí. Porque antes ya no tengo dónde sentarme. Afuera no hay lugares, mi vuelo está retrasado, yo ahí me quedo. Llegamos al pinche Wins, pido una cheve y luego pido un vaso de yogur. Pinche muerto andaba, pero bien pedernal. Bueno, pues ya medio crudón, raro. Ya, ya, ya mal, güey. Ya mal. Pues no podía echarle nada a la panza, nada le caía. Entonces nada más comimos el Yayo y yo. Y yo me la pasé cantando la canción de los botones azules de Luis R. Conríquez. Puros botones azules son los que me lloran. Pero ese era el único tramo que traías, güey, en todo el pinche aeropuerto. Sí, güey, ya creo que la gente ya estaba hasta la madre de mí, güey. No, güey. Yo también ya estaba hasta la madre de mí, güey. Estaba, estaba. No, porque tú te divertiste un chingo, carnal. Sí, al chile. Porque de ahí tú vas a grabar. Sí, al chile. Les dijiste a este, a Yayo, güey. Saca la cámara y vamos a grabar aquí experiencia, güey. Y el otro, ya ves que le dices, mamá, y con eso tiene pa' volar. Sacó la cámara, güey. Tiramos la maleta al suelo. Yo me tiré a dormir. Yo nomás quería que alguien me dijera, párate pa' romperle su madre, güey. O sea, sí. Yo quería aventarme un tiro ese día. Güey, ¿cómo se nos ocurre empezar a hacer unas tomas con el video musical mío? No mames, güey. O sea, nos van diciendo, cabrón, que grabar ahí es ilegal. Que es terreno federal. Que no podemos andar sacando la cámara. Y yo rapeándole a la cámara como si estuviera en la pinche Alameda, güey. O sea. O sea. No mames, me pasé de verga. El pinche Yayo también. Es que nos dijeron, güey. O sea, alguien buen pedo nos dijo, bueno, pueden grabar, güey. Este ritmo federal es un delito, güey. Bájenle de huevos, o sea. Pero nos dijeron, eh, borran el video. Entonces ahí mamaron ellos. Yo ya dejé de grabar. Güey, es que no fue delito. Hasta que la señorita de esta línea aérea que ocurrimos mucho por económica. Ah, Simón. Vivo autobús. Vivo autobús. Dijo. El vuelo se retrasa 45 horas más. Un señor se paró. Y le dijo, por tu culpa. Estoy perdiendo el bautizo de mi nieto. Es tu culpa. Y le agarra y le dice a la señorita. A mí no me grites, pinche viejo. A mí no me grites. Pum, güey. Y el don le conecta un putazo, güey. Y se arma un pedo del 10, güey. Güey. Se armó una fiesta dentro del aeropuerto, güey. Sí, fue una experiencia completa. Por eso les digo, banda. Cuando puedan ustedes viajar con sus compas. Bien mamados. Háganlo. Y echarse unos chupitos, güey. Y pasársela divertido. Háganlo. Porque si todo va vibrando bien, les pasan ese tipo de anécdotas, güey. Porque hasta parecía pinche escena de película. Humor marihuana, scary movie, güey. De un señor haciéndole la de pedo, jaloneándose con la que te deja entrar al avión. Y al lado de él, un cura. Un padrecito. Un padrecito bajándole de huevos. Ya, güey, va atrás. La estás cagando, men. Arremangándose la sotana, güey. Sí, el pinche padre se quería dar un tirante. Sí, o sea, es lo que yo vi, güey. Sí, güey. Un padrecito a él le quería desorrajar un putazo. Le dijo, o te alivianas o te alibres. O te aclimatas o te aclichingas, hijo. Sí. Sí, ya estaba poniéndose gorro el padrecito, güey. Sí, güey. A mí me sacó mucho de onda cuando se sacó el chile, güey. O sea, de que ya estaba medio pedo y dijo, en este momento me voy a sacar el chilindrín. ¿Te dieron recuerdos de la infancia? Sí, güey. Dije, ok. Cuando mi abuelita me llevaba a la iglesia y el padrecito sacaba el pipián, güey. Hinchas padrecitos cachondos de agua, güey. Sí, güey. ¿Pero lo harán por divertirse, güey? ¿O? ¿Los padrecitos? Sí. ¿Sacarse el chilindrín? ¿Cómo? O sea, cuando se sacan, ¿no es normal? A ver, me sacaste de cuadro. Dije, nada más, se sacó el chilindrín. Sí, dije, nada más, en el aeropuerto se sacó el pispiote, no, güey. No, 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 no. Bueno, ¿quién sabe, güey? No, pero sí estuvo raro ver esa escena. Y luego ya después que se llevan al vato, se lo tranquilizan. Que ya nos dan el abordaje y empezamos a gritar, ¿no? ¡Digan, a su madre! Oye, este pendejo mentando madres. Pero además engruese de fondo. En el aeropuerto cuando todos estaban estresados, güey. Eso es a lo que yo denomino muerto como la banda del fondo, güey. Los hinchabolitas. Siempre, siempre en un sitio donde hay aglomeraciones existe la banda del fondo. Así los he, así los he bautizado yo, a lo mejor. O sea, así los has denominado tú. Pero yo los denominé algún día, güey, como la raza del fondo. La bandita del fondo. La banda que nada más está haciendo señas. Que nada más está haciendo bulla, ruidos, güey. Que realmente no están hablando algo concreto o un diálogo, pero están mandando constantemente un mensaje, güey. El chiqui. El chiqui. Me haciendo presión. El chiqui cagándola, así. El chile. Que está desde atrás, nada más siéntese pendejo, güey. Es la banda del fondo, güey. La banda que hace una risita. La banda que de repente inventa una madre, que se avienta una placa. O sea, esa banda. Y yo hice ese papel en el aeropuerto, güey. ¡Vengan a su madre! O sea, ese era el flow que traía destructivo. O sea, quería que algo se rompiera. O sea, ¿de neta que alguien saliera de su estado zen? Sí. Andábamos buscando el terror, güey. Sí. Sí, güey. Y yo sí te vi con ese día como que querías, no sé. Una experiencia bien bonita en Guadalajara, güey. La banda allá es bien linda, carnal. La neta, güey. A mí siempre que vamos para Guadalajara, la banda se porta chido. Menos la semana pasada, güey. No, la semana pasada, digo, México también tiene sus partes de delincuencia, pero también así como hay gente mala y gente chida, gente chida que en Guadalajara siempre te reciben bien, güey, te recomiendan lugares para que vayas. Allá a los table les dicen los bulles. ¿Fuiste a table, marrano? No fui, pero me recomendaron uno. ¿Cuál? Candice. No, no, creo que cómo se llama, güey. Me dijeron que era uno de los chiditos. ¿Galeón? ¿Cómo dijiste? ¿Galeón? Ese se me hace que es. ¿Quién fue el hijo de su puta madre que te mandó al Galeón? A ver. ¿Para mandarlo a chingar a su madre desde este momento? No, 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 dime otro nombre porque se me hace. Los fuertes son el Galeón y el Candice. O sea, estamos hablando Candice, Galeón. Si te recomendaron que sea el Galeón, fue un hijo de su puta madre, déjame te lo digo, güey. Sí, pues muy probablemente, pues era el ingeniero de audio del Teatro de Limbs, güey. Ah, es un culero, güey. Bueno, mira. Bueno, un saludo para el carnal. Te cuento la historia, güey, ¿va? El Galeón. Un comediante que no quiero decir su nombre, güey. Dilo, culo. Porque él hizo una rutina, güey. Dilo, cabrón. Hablando de un... Hablando del fondo. De un este... De un table. No quiero decir quién es, güey, la verdad. Porque no le he dado pipián a su sirviente. No le he dado pipián a Doña Mari, güey. Doña Mary Christmas. Entonces, no quiero decir quién es, güey. La gente no sabe quién es. No sabe de quién estoy hablando, ¿va? Pero yo no le he dado pipián a la señora que le ayuda con las niñas. Entonces, no quiero decir quién es. Él hizo una rutina de la Capilla 69. Capilla 69. Nadie sabe de quién estoy hablando, ¿va? Y hablaba que la mujer menos agraciada era el cadenero de la entrada. Doña Pelo salía de la cocina y se subía a bailar, güey. No mames. O sea, metió las papas a freír y luego chingale el tubo. Y estaba la head and shoulders, güey. A la ver, esa cosa. Esa no tenía hombros, no se le caía la caspa. No tenía un brazo y la traían en una patinetilla. Entonces, con el pincito se agarró. Ah, de seguro también ahí estaba la chava hasta que le decían que tenía los ojitos de cielo. Porque en uno tenía una nube y el otro lo apagaba. Así eran de hermosas. Y estamos hablando, esa anécdota sale del galeón, güey. Ahí es donde se junta la malandrada Machín a Chucky. Entonces, ahí se juntan la ronda malandra económica, güey. O sea, no la high class, porque la banda pesada se junta en el Candice. Ah, que es el de hogar popis. Es el de culo fresa. El que sí llegan y huelen, ay, güey, esta sí huele a Fucci. Y la otra huele, ay, huele a Chanchanchel y no sé qué pedo. En el otra huele a Salsuzzi, a Bon. Ah, ya, ya. O sea, sí está más económico el pedo. FJ9. FJ9. Que lo puedes encontrar en Waldo Smart. Güey, en Waldo Smart. 20 baros, güey, no me la ves, güey. Hay un jef, jef Harvey. El jef Harvey. Jef Harvey con J, jef. Jef Harvey, güey. Ah, güey. Chíngate. Uy, 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 uy. Uy, la tóxica. No, será la tóxica. Yo no traigo teléfono puñetazo. No, a ver, ¿soy yo entonces? Ah, sí, soy yo. Bien emocionado. ¿Hoy sí te toca? Sí, no, al día de mi cumpleaños, amigo, eh. Uy, güey. ¿Qué vamos a hacer para tu cumpleaños, güey? No sé, güey. Fíjate lo que ando pensando. Que esto era chido armar, carnal. Yo deshinchado una porrisa para toda la banda. Eso es de cajón. Una porrisa para toda la clica, güey. Pero andaba pensando en rentar un lugar o algo así. Pero es que no sé. Fíjate. Hay un lugar que está sobre Madero, güey, que puede rentar. Ahí te va, güey. Yo soy de las personas que les gusta divertirse, hacer una fiestita. O sea, me gusta. ¿Sanamente? Pues sí, güey. La neta, sí. O sea, no me gusta el rollo de que ver banda denseándose ni haciendo violencia y esas cosas a mi lanta, ¿no? Me gusta estar tranqui. Pero lo que no me gusta de hacer un evento es andarlo organizando, güey. De a qué hora. Si llegaron los que te rentaron el lugar, que las mesas, que mete un audio, que hacerte responsable y no te diviertes tanto, güey. Ok. Por andar al pendiente que alguien no se vaya a lesionar o no vayan a romper una ventana, güey. Que alguien no se vaya a matar en tu fiesta, güey. Pues es que la banda es... La banda con la que me cotorrea, pues tú sabes quién es. Tú los conoces, güey. Yo he estado, güey. Yo he estado denseando, güey. Sí, pero es banda que en la pendeja por estar haciendo estupideces pueden cometer un accidente. Déjanos, pueden incriminar, güey. Como aquí lo han hecho. Que dicen que nos dedicamos al secuestro. Sí, la raza hace sus conjeturas a los vecinos. Pero es que también, les digo, es normal, güey, porque ven a entrar a un vato sin labio, que es Tukan Guzmán. No es más. Como que le faltan piezas, güey. Ven salir de aquí a Tukan Guzmán y la gente dice, güey, aquí verga hay gente. Mira cómo está la cara de ese güey. Sodomizan mongoles. Tú ves la cara de Tukan Guzmán y dices, quizá tú le animaron una verguiza ahorita. Le quitaron de un putazo, le arrancaron la mitad de eso. Y luego ves que llega, chequito mejorado. Sí, hay un viejito. ¿Un viejito? Un viejito. Es que parece un chiste, cabrón. Un viejito. Un pinche gordo pelón tatuado. Un gordo pelón tatuado que parece y yakuza. Un pinche labio leporino para largar el hendido. Un asiático. ¿Un asiático? No, luego llega un rasta, el rasta de este... El rasta. De escobedo. Rasta de escobedo. Rasta de escobedo. Y luego de repente les da el olor como que andan quemando basura y dicen, chique, pues como que ahí no están las cosas. Pero aquí la gente se dedica al arte, hermano. Aquí la gente... Sí, güey. O sea... Aquí la banda se dedica a crear cosas de entretenimiento y la verdad, pero pues los vecinos no lo dimensionan. Neta, es que, güey, cuando la gente empezó a ver, güey, que se metieron las... las almohadillas de audio, las de rebote, güey. Ah, sí. Pensaron que era para que la gente pues no oiera los gritos, güey. Desafortunadamente la gente oye los gritos, güey. Sí, pero son de grabaciones y cosas así. No, son de este par de tarados, güey. Jugando, güey. Sí, pues... A ver quién es el simio más poderoso. ¿Quién es el macho alfa, güey? Mira, que la neta ni me preocupa, güey. Aquí la gente nos ha dicho de todo, los vecinos. Pero por el ritmo de vida que se llevan en este lugar, güey. O sea, de que aquí ven casi siempre la misma gente que trabaja. Ven que llegan carros, siempre hay invitados diferentes, entonces siempre llegan carros distintos. Güey, la semana pasada... De repente llegan... La semana pasada no tuvimos una coreana, güey. Aquí vestida de un duende, güey. Vestido de colegial japonesa, güey. Y quieras o no, saca de cuadro que entre semana, esas horas, dos de la tarde lleguen dos chicas así, güey. Disfrazadas, simón. Sí, es como, ajá. ¿Qué pasa en esa casa? Ajá, quiero entrar. Ajá, quiero ir ahí. Pero sí, pura paja de la gente, güey. Sí, la neta, la banda se avienta unos trips bien locos, güey. Sí. Ten, pásale la pluma al compa. Tu vaporizador, hermano, que hace mucho bien para los pulmones. La fiesta más chida que te hayas agarrado. Ahí te va, güey. Bueno, antes de... Antes de cotorrerte eso, güey. Para concluir con el tema de lo de la quinta. Por eso no me gusta hacer fiesta, güey. Porque no me gusta andar cuidando a estos güeyes que tú ves que son... Por andar haciendo cotorrea y desmadre y que darle como chango y que abrílarte del techo al alberque y así. A alguien la puede cagar. Entonces andar cuidando a esas madres y andar el tiempo presionado de que, eh, bájate de ahí. Eh, ahí no, eh. A mí me da hueva eso y me da hueva andar organizando gente. Eh, vas a venir. Eh, güey, ¿qué onda? Eh, quiero llegar. Si no, yo ponme bien pedo, tía. Si no quieres... Porque eso es lo que caga, güey. Que no te puedes poner tan pedote porque luego, eh, ¿por dónde me lo es? Y andas ahí saliendo por gente. Entonces a mí me da hueva. Así, güey. Es que estúpido. Si alguien me lo organiza, guiño, ahí, a la familia, a mis amigos. Si alguien me lo organiza, pues bueno. O sea, es que ese es el trip, güey. Que es tu fiesta y tú quieres disfrutar tu fiesta, güey. Sí, güey, no quiero andar moviéndome. Y normalmente la banda nunca disfruta sus fiestas porque tiene que estar cuidando a los compas que ya se pusieron bien arañas, güey. Sí, güey. Es un trip andar ahí cuidando banda, güey. Porque yo sé que yo he dado esas latas, güey. Y a mí no me gustaría que me pasara el karma tan rápido. No quiero cuidar a nadie todavía. Sí, güey. No quiero sufrir ese karma de andar cuidando como cuidan de mí todavía. Y por eso, güey. Pero sí. Mira, acabo hace recientemente, güey. Hace poco fuimos a grabar un video para una rola, güey. Y renté un lugar y fue lejos. Que es un roloón, güey, eh. Ahí para que la banda la vaya a escuchar. Por favor, güey. Pero diles cuál es, güey. Fuera de control. Así busquen la base, fuera de control. Y... Es un buen video. Algo que está bien chido, raza. La rola también. Yo te lo recomiendo. Que acá no se andan con mamadas y de pinches... De estar rentando a gente que... Así como que... Ah, tú tienes la imagen para venir a este video, güey. Aquí fue la raza de la casa. Fueron los amigos. Fueron pura... Pura banda de aquí. Banda en verdades carnales. Ellos fueron los que están en el video. Si ven ahí... Oye. Ah, ¿qué? ¿Qué pedo otra vez? Pues no sé, pero escuché en ruido. A ver, chiqui, ve a ver. ¿Qué pedo? Son fantasmas, eh. Chile. No hay pedo. No pasa nada. Todo bien. Digo, suele pasar, ¿verdad? Ah, güey. O sea, que no era matizante. Dice que, güey. Dice tu chica, carnal. Que ya empieza a oler raro. Entonces, mi carnal siempre se lleva a su banda. Eres como el Adam Sandler, güey. De Monterrey, güey. ¿Por qué? ¿No has visto que Adam Sandler siempre saca sus mismos carnales en todas las películas? Ah, sí es cierto, güey. Siempre está Robert Snyder. Arretotaba su clica, güey. Él dijo que, o sea, y todas sus películas salen desde Happy Gilmore, en las de Son Como Niños, en la de Click, el otro flaquillo que tiene, que es bien degenerado, no se te acuerdas, no sé cómo se llama. No. ¿Has visto la de Son Como Niños? Sí, sí, sí. El que sale con su hijo, güey, que es uno madre sototota. Simón. Ese güey también siempre la tiene. No sé cómo se llama. O sea, siempre tiene a los mismos en todas sus películas, güey. Y eso se me hace muy chido, güey. Muy de que si salgo yo, sale toda mi raza y es algo que se ha visto aquí en el cantón, güey. O sea, en verdad se le apoya a su raza siempre y cuando la raza quiera salir adelante, güey. Sí. Eso es importante. El que no le gusta chambear y que no le gusta echarle galleta, se puede abrir. Se puede abrir. Sí, a mí siempre me ha gustado como arrastrar la banda que jala conmigo, güey. Y así porque les veo el talento, güey. O sea, les veo cualidades. ¿Quién es el más talentoso de aquí del estudio? Siento que el más talentoso en qué aspecto. Bueno, el más creativo. El más creativo. Porque cada uno tiene su especialidad, güey. Sí, güey. Es que es bien complicado porque es como es algo como la creatividad. Bueno, ahí te va mi explicación, güey. Ajá. Siento que la creatividad y todo eso no se puede medir, güey. Porque es muy... varía mucho. Y no puedes comparar la creatividad de escribir con la de dibujar, con la de... la sensibilidad para ciertas cosas. Yo pondría por la trayectoria del Yayo. Ah, lo pondrías como... Como... Como que le rueda chido la ardilla para sacar ideas, güey. Para solucionar así cosas. El güey se mete así un chingo y se aferra hasta que encuentra... Pero no sé si eso se cuente como creatividad, pero... Ajá. Pero el vato... Pues sí, es creativo para dar soluciones en circunstancias que se necesita, güey. Pero fíjate que lo que tiene el Yayo, güey, es que pinche Yayo es bien neuronas, carnales. Es una belleza, güey, lidiar con Yayo, güey. Es el viejito enojón. Sí, güey. Porque llegas y está emperrado, güey. O sea, no, no es... Está bien merga, güey. Llega ahí a grabar. Ya. Y está bien merga, güey, porque es auténtico, güey. O sea, no está tratando de quedarme chido. O sea, a veces yo estoy estresado y cagado. O sea, no te voy a dar... Y no te voy a dar una buena cara, güey. No me interesa si tú quieres llegar bien. Exactamente. O sea, yo en este momento estoy enojado y si tú quieres que yo eche jiribilla contigo, no te voy a pelar, güey. Sí, el ratón de cagado, güey. Sí, no me interesa, güey. O sea, no me interesa. Está chido. Es aplicable Yayo y también le mete. No es como este, que está enojado, está feliz y siempre tiene esa cara, güey. No, el Javi es la vida relax. O sea, él siempre tiene esa cara. No lo veo enojado, no lo veo... De hecho, hoy no está grabando Javi y uno nos acompaña a... Pero el perro está rayándose el ojete, güey. Ah, sí, güey. Bueno, entre comillas, porque lo traen en putiza, güey. Van a jalar un CDMX ahorita el pinche Yayo. No, fue a jalar la semana pasada. Fue a jalar la semana pasada, sí, es cierto. Es que se me olvida que vamos con delay. Tenemos delay. Sí, el Javi es más... Sí, güey, güey. Sí, está agarrando. Ya no huele tan fuerte el higadito cuando lo empiezas a coser, carnal. Y no le quitaste la leche ni nada, güey. No, no, no. No, así lo voy a dejar en fajitas. Y otro que le di una cocidita, voy a freír también las cebollitas, güey, que le dieron el sabor. Y vamos a empezar a ver cómo va tu salsa, güey. A huevo. Chido. No, güey, el Javi... La vida relax, carnal. La neta... El Javi siempre anda en su rollo también. Anda acá en su movida. No, no se estresa, güey. O sea, sí se estresa. Yo sé que él se estresa porque tiene también sus compromisos, cosas que hacer, güey. Pero él lo veo mucho más tranquilo que a Yayo, güey. A Yayo lo veo como que más estresado. Sí, pues es que a Yayo para llegar aquí a dar transporte público y quieras o no si te pone mal humor un día agarrar el camión y que se venga peleando o que el camión no tenga aire acondicionado o tipos así, pues llegas medio... ¿El camión tiene aire acondicionado? Sí, sí. ¿Dónde se ha visto esa mamada, güey? ¿Cómo cuando se ha visto? ¿A poco el camión tiene aire acondicionado, güey? Sí, güey. No seas mamá. Bueno, el autobús. Sí, cabrón. No sé cómo... ¿Qué piensas tú que sea el camión? Sí, sí, sí. ¿La micro, la combi, el camión? Sí, el autobús. ¿Es el único lugar donde tienen aire acondicionado, güey? No mames, no, sí. En Ciudad de México sí hay... ¿Ninguno tiene aire acondicionado, padre? Bueno, pero es que también allá el clima es muy agradable. Pero también hace calor. Es como vas a Ciudad de México a muchos lugares ser bien visto, así casi ninguno tiene aire acondicionado. Pero con un ventilador la haces chido. Pero el pedo... Y aquí necesitas cuatro para que la casa esté fresca y chida. Pero pues no mames, allá en México también en el metro... O sea, al metro de la Ciudad de México le entran 50 veces más personas que a cualquier estación de aquí. Y ni en el metro ahí. Bueno, en el metro se va a hacer calor. ¡Uf! A eso añádele jugos del cuerpo de las 12 del día. ¡Uy, la, la! Va, eso es cuando van para allá. ¿Y luego qué? Cuando vienen de regreso a las 6 de la tarde cuando el jugo ya se concentró, güey, pasas por la estación Mercedes que huele a cebolla y a cilantro y a perejil. Entre el jugo de la gente y el jugo que cae del metro Mercedes... ¡Nombre! Puta, no sabes qué aroma tan rico. Y la gente que me conoce de la Ciudad de México sabrá que es lo que digo. O sea, sabrá que no miento. ¿A la Ciudad de México vas a andar en el metro? No, cara, nunca me he subido. ¿Por qué? Me he subido al Mionca y me he subido a un taxi y nada más me he querido subir a las combis con un camarada que se llama Suciel. Ajá. Pero la neta sí dice que es tañero. O sea, que ahorita sí es tañero subirme así a una combi rando. ¿Por qué? ¿Por qué si te dicen la DG? ¿Ya se la saben, raza? Sí. Ay, mira, qué padre. Ale, ale, ale. No pasa nada. Es agua, eso se evapora. Sí, la neta, el vato me recomienda que... que no, que... Que subas armado. No, que mejor no suba, güey. Ah. Sí, es tañero. Que es tañerito ahorita. Que hay banda tumbando, que hay banda así que llega sobre el aire. Pero ya ves que también les tumban de los hico a madrazos, güey. ¿Viste el video del de Ya se la saben? Sí. ¿Y viste la putiza que le pararon? Sí, güey. ¿Y si su fuiste que se lo cargó Larry? Sí, güey. Entonces tú, para que la banda no ande diciendo Ya te la sabes y luego la gente no se la sabe y no la puedan cantar juntos, güey. Eso fue lo que les enojó, güey. Que ese carnal dijo Ya se la saben y la banda no se la sabía. Pues no. Le molestó que no se supieran la misma canción, güey. Por eso le partieron su madre. Aquí como, como... No, pues está cabrón pa' andar más arriesgando andar ahí, carnal. ¿Cómo es el grito de guerra de aquí cuando te tumban? ¿Cómo es el grito de guerra aquí? Ahí en el cantón ya te diste cuenta que es A ver, canta, ya se la saben. No hagas caras, no hagas pedos y vete aflojando todo. Va. Aquí como llegan y te dicen Carnal Presta A ver qué traes Acompáñame pa' acá A mí la vez que me tumbaron estaba a mazmorro y me tumbaron en... Estábamos en una plaza Ajá Y llegó un... ¿En una plaza? Sí, estábamos en el parque en una plaza pública Ah, ok Yo pensé en una plaza Yo pensé en una plaza comercial No, no, no Una plaza Aquí la banda Antes, güey a los parques públicos les decía la placita, güey Ok No sé si ustedes, banda que son de aquí de Monterrey Javi Se van a plasear, o sea Decían de qué Vamos a la placita, ok A cotorrear La placita era el... El parquecito, güey El parque público de gobierno, güey Y... Estábamos en una placita Estábamos cotorreando Y de repente llegan dos güeyes con un cohete Y aquí el grito de guerra Como dices, güey A mí lo que me dijeron fue Sobres, mijo Ya valió verga Ya valió verga Así Ah, o sea Llegaron intimidando Sí, llegaron intimidando Sobres, mijo Al chile ya valió verga Ni voltee, perro Y la verga Y tú A la vez, pues si te paniqueas Sí, güey Llegan bien ondeadas Y luego los volteas a ver Y andan bien atravesadas Y dices Ah, sí, se estrenan sus ojitos Viéndole para todos lados ¿Y qué les tumbaron, padre? A mí me tumbaron El fon Y me tumbaron una gorra Hasta la gorra Qué poca madre, güey O sea, neta, güey No, carnal A un brother, güey Le tumbaron los tenis, güey Al vato les quitaron un cinto No mames, güey Eso ya es una poca madre A las morras también les tumbaron el ser Que también había las morras ahí Y qué hijos de puta, güey Ahí estaba el güero ¿El qué? Sí ¿Y ese qué le quitaron? ¿Un diente? No, hombre, güey ¿Qué le falta? Al güero le regresaron el celular, güey Traía uno todo culero Que a toda madre Y se lo regresaron al chiche Tenga, compa Güey, a un camarada, güey Al ingeniero Martínez, güey Un camarada Sí, 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 lo topamos Sí, lo topamos El cocotelli Ajá Güey, al vato le quitan unos tenis, güey El vato le trae unos Unos pirma De válvula Ok Se los quitan, güey Le empiezan a dar unos coscorrones, güey ¿Por qué, güey? Cuenta, cuenta Dilo por qué, güey Carnal No sé por qué Nada más le dijeron ¿Qué, güey? Si quiere bien ver Y le quitaban los tenis Y le dijeron unos pinches coscorronzotes En la nuca, güey Con los zapatos, güey Porque ni era marca chida, güey No nos firma, güey Yo creo por eso Le dijeron por jodido, güey Le dieron unos mazapanes Qué hijos de puta Le dieron unos mazapenes, güey Y el vato El vato Al último decía Güey, pero ¿por qué me pegaron? O sea, el vato se indignó, güey Sí, o sea Es que ¿Por qué, güey? ¿Por qué sí? Ya me estás robando ¿Por qué me humillas más, güey? O sea Es que es una pocamadrizca ¿De qué se trata, cabrón? Ya, o sea, ya me estás poniendo Se trata de robarme, güey Se trata de pinches humillarme más, cabrón O sea, se me hace una pocamadriz, güey Porque Ya te zorrajaron putiza de tu vida, güey Ya te chingaron Unos tenis Que aparte te van a pedorear en tu casa Te dije que no te los pusieras De entrada que te zorrían con un cohete, güey No es cualquier mamada Si estás bien morro Y te sacan un cohete Ya con eso, ya, güey Ya lo, ya lo zorrillaste Ya te aflojó el mastique Ya, ya estás pa'l otro lado Y le metes un mazapán ¿Por qué no traes unos tenis de marca, güey? Sí No mames Qué hijo de puta, güey Neta, güey Yo no hacía eso, güey Se le mamaron al pinche Sí, pobrecito, güey O sea, neta No le dio diabólica al güey, güey Antes sí De hacer, ¿verdad? A lo mejor le dio diabetes A la temprana edad, güey No, así estuvo Eran esas épocas bien feas De Monterrey, carnal Me acuerdo mucho de eso Porque Me acuerdo que yo llegué a la casa, güey Me está calando la cebolla Bien machín Me voy a poner acá, güey Dale, dale Me acuerdo que llegué a la casa Y mi jefa estaba viendo las noticias Y apenas le iba a decir Que me habían asaltado Cuando ¿Quieres noticias bien trágicas? Cuando las noticias estaban pasando Lo del Casino Royal, güey Ah, la madre Sí, güey Me acuerdo mucho de ese día por eso Entonces, mejor no le dijiste Y le dijiste nada No, me esperé acá Que vieran a ti Y después le dije Ah, mami Casi, casi Me dijo Ah, en una albergue así ¿Qué dijo? Ese sí es pedo ¿Lo tuyo o no? Sí ¿Te chingaron por pendejo? Por andar en la calle Sí, de que Pues sí, le dije A mi mamá Me asaltaron y Está de la verga ahorita El pedo chico Te rayaste Te rayaste No te hicieron nada, güey No, estuvo Estuvo fea esa temporada De Monterrey, la neta La banda aquí sabrá Qué rollo Se puso feo Le voy a dar unos chingazitos Aquí a un serrido Metimos Cuatro jalapeños Rojos Jitomate Cuatro piezas de jitomate Un cuartito de cebolla Y dos ajos Voy a parar Aquí mismo voy a sazonar Con un poquito de sal, güey Porque va a ser la salsa taquera clásica Un poquito de sal Un poquito de sal Y listo Listo Esa ya está Y aquí mismo Que no, déjame le tiro La agüita a esto Para no seguir haciendo cagadero Sí, buen Carmen Y lo de una vez ocupo Para remojar los trastes Que voy a lavar ahorita ¿Sí te gusta el hígado, Carmen? Sí, güey ¿Qué no me gusta a mí, Carmen? Ah, de veras A ver, como La famosa semana pasada La chaparra dijo Que no le gustaba la fruta Ah, sí, cierto Que le daba mucho asco Sí, güey ¿Tú tienes algo Que no te gusta en la comida? Que digas Esto Es mi mémesis Antes era el tomate, güey No me gustaba el tomate Así fresco En crudo En crudo Y tampoco los nopales Pero ya Ahorita ya me gusta ¿Nopales has probado aquí, güey? Sí, carnal De hecho empecé a probar Comer nopales Porque tú me empezaste a dar, güey Ok, ya empezaban a gustarte ahí Sí ¿Sabes de qué día me gustan los nopales? Desde ya que compramos los itacates, güey En Tepoztlán Ah, en Tepoztlán Estaban chidos, güey La preparación está chida Sí, güey No pudimos subir esos videos, banda No todos los videos Porque Se perdió un equipo Sí, mon Por descuido Se nos perdió un teléfono Y no pudimos llevarles Toda esa información Que nos hubiera gustado Mandárselas Que estaba chido Nos pusimos una tragadera horrible Sí, estuvo con madre Ese día nos aventamos unos itacates De requesón Unos guaraches ¿Cómo se llamaban los otros? Sí, unos guarachitos Y no, un clacoyo Te llevé Ah, un clacoyo, Simón Un clacoñito ¿Sabes? A mí no me gustó uno que Y no me gustó Por el exceso de requesón Nada más Ah, ok No me acuerdo si fue Sí, yo te pedí Un clacoyo Creo que ese fue el que No me gustó tanto Digo, si me lo como Por eso, tío No hay algo que Realmente no me coma, güey Si escuchaste como Con el sentido, va, güey Se me paró tantito, güey Pero el chile Como que el exceso De cosas cremosas No me gusta tanto, güey O sea Hay platillos que llevan Mucho queso Philadelphia Ajá Ah, ok Y a mí casi no No me gusta que sepa Tanto, güey Nada más Y de frutas y verduras Todo, güey Simón, todo Güey, quiero ver si consigo Este... Flores de palma Selgas, güey Sí, pido Lentejas, habas De todo, güey Chile, Simón Estás jugando conmigo Pinche estufa, payasa Que ya está fallando Es que la señora Nos apaga las cosas, güey Sí, güey Fue la que nos tumbó Ahorita ahí el aromatizante ¿Qué es, güey? ¿No apaga? Sí Ahí está Ya nada más le voy a dar Una sazonadita a la salsa Vamos a dejar que nuestra salsa No, es que Ahí está, ahí está Ahí está Sí, ando sequito, carnal Ando un poquito seco Ahí son las secuales Ahí está la salsa Ya está Salsa rojita Huele con madre, güey Huele con madre, mi Javi Estás sentado un taquito ahorita ¿Sí te gusta la higada, tío, no? Ya, güey No es cierto Este güey es re pez Este güey no come verduras Nada, todo nada le gusta Oye, ¿tú comes de todo, muerto? Sí A ver Vamos a hablar de este tema Tú y yo, güey Tú y yo que comemos de todo Ok Al chile Porque de pronto es un poco complicado Hablarlo con alguien Que no come ciertas cosas, güey Ok Pero tú y yo que le entramos A lo que caiga O sea, que al chile, güey Casi, casi, casi Sí, sí, sí ¿Qué pedo con la gente Que no come de todo? ¿Cuál es tu opinión, güey? ¿Por qué crees que no coman de todo, güey? Algún Ha habido gente, güey Que yo siento Que ha sido que por exceso De ese producto O por algún trauma Lo dejaron de comer ¿Cómo se traumaron? ¿Los asustó el platillo, güey? Por ejemplo A esta Farini Un día de ron Le decía que su mamá Un día le zorrajó una papaya en la cara, güey Y fue lo que le dio asco A nosotros nos la han zorrajado Bueno Y no nos ha dado tanto asco Hay gente que Por ejemplo Hay gente que no No, no No consume Tanto pescado Ajá Y lo que te dicen Es que de chavito Mi jefa me daba emulsión de Scott Que es el, este El La madresa Que es como una vitamina De hígado de bacalao Y que ahora ya se ha cambiado Ya hay de cereza Ya hay de naranja Pero el primero Era emulsión de Scott Y se había bien gacho, güey Ajá Entonces muchos han cambiado Por eso, güey Entonces Pero la neta Si se pierden de cosas Hay gente que dice Que por la textura Ajá Que no les gustan las cosas Así como El tuétano Eh O las cosas gelatinosas, güey Que eso no les gusta, güey Y a mí lo que están Los nervios Y toda esa onda Me gusta un chingo, güey Pero que les da mucho asco Sí El Que sentirlo La textura así pegajosa Les da asco Fíjate que A mí la jefa me educó Mi jefa está chapada La antigua, güey Mi jefa es Criada por unos viejos así Rancho, güey Pero Con valores Así de No tanto rancho Machismo y eso Ajá Sino rancho de Hay que comer lo que hay Acá hay que agradecer Lo que produce la tierra No lo chingamos Exactamente Por ahí va Porque por ejemplo ¿Tu jefita es de algún Este De algún municipio De aquí de Monterrey? ¿O es de Monterrey? ¿O no es de...? Del mero Monterrey, güey Del mero Monterrey ¿De allá? Centro de Monterrey Machín Ah, ok, ok Mi jefa es de la Coyo, güey Ah, ok Es de la Coyota De la Coyotera Ajá De una colonia que se llama Garzanieto Si lo ubicas o no Sí, sí, sí Bueno, está en el mero centro, güey Está en Cortito y Venustiano Carranza Está en Cortito y Colón Está... Está muy cerca del centro, güey Pero sus papás No eran sus papás Eran sus papás adoptivos Mi mamá quedó huérfana a los seis años, güey Ah, ok Y la recogió una familia Y la educaron O sea, la que me dieron vida Unos viejones chidos Chingones Ajá, exactamente Uy, qué buen pedo, güey Unos señores de muchos valores Unos señores con mucha ideología del rancho Pero no tan ortodoxas Sino más pensando en eso, güey De agradecer los alimentos Muy religiosos Y ese tipo de cosas, bueno ¿Y los topaste, todos tus abuelitos? ¿A ellos? Leve Yo ya estaba ya... Ellos ya estaban muy grandes, güey Cuando recogieron a mi mamá también Ok, cuando adoptaron a tu mami Sí Ya eran adultos mayores Sí, ya tenían una edad, güey Ok Ya cuando nazco yo Que de por sí mi mamá Se tardó en tener familia, güey Como 11 años Ya después de 11 años de casada Tuvieron a mi carnal Lo y a mí O sea, ya me... ¿Tú fuiste el chispazo, güey? No, todavía tengo un carnal menor Ah, sí, es cierto Ese es el chispotón Qué vay Y... Ya sé, güey Y... ¿Qué chingo estaba contando de rep? Porque me... Me... Me norteé ¿En qué me quedé? En que lo que le habían enseñado los valores Y te preguntaba yo Que si topaste a tus abuelitos, güey Sí, güey No, casi no topé a mis abuelitos Ahí fue donde me fui Para otra historia Ahí casi no... A ellos casi no los... No traté con ellos Ya, yo ya estaba... Ya estaban muy grandes Entonces... Mi jefa me cuenta, güey Que... Pues ellos le implantaban mucho eso de... Hay que comer lo que hay Hay que hacer esto y lo otro Eh... No seas chiflado Entonces a mí se me fue quedando También en la cabeza, güey De pensar que... Las personas que no comen de todo Es porque... Porque los chiflaron mucho, güey O sea, que los consintieron excesivamente, güey Pues sí suele, pues, mira El mono Mira, era que viene con un teléfono nuevo, güey Ay, en verga Ve al mayor mono Llegó con teléfono nuevo Andaste Hernández, perrella Mira, no Estrenando un niño chiflado Niño chiflado, güey O sea, niño chiflado Pero eso es lo que... Bueno, lo referente a lo de chiflado Eso es lo que yo Pienso hasta cierta edad Ya después, cuando creces Estás a un juicio y dices No, güey Pues también hay gente que en plan Le dice Ay, güey, no, güey Me tiene que gustar todo Si no me gusta la textura Pues qué chingados Me la voy a comer a huevo O hay veces que no la... Pero a mí me... No la han probado De cierta manera Que queda chido, güey A mí mi jefa era de... Hice, por ejemplo, hígado Yo le decía Ah, más que no se me antoja Me dice Si tienes hambre Te lo vas a comer Y yo decía Pues al chile sí, güey Porque no hay más O sea, de repente Y se me metía En mi pinche trip de... Yo veía que hay otras compas De que Ah, yo comí pizza Y la verdad yo decía Ah, güey, pero yo también Quiero ser como los otros morros, güey Que también comen pizza Eh, ma, ya no quiero eso Dije A lo mejor es un trip De que yo no lo pido Ah, ok Si yo no lo pido No me lo dan No me lo dan Ok Necesito pedirlo Necesito pedir pizza Y hamburguesas diarias Y mi jefa Lo que no Vas a comer eso Y es lo que hay Y dice Ah, pues no como No quiero Y dice Pues no comas Entonces llegaba la cena ¿A dónde le dijiste eso A tu mamita? Sí, güey Pues morro chiflado De la edad De que de repente No te reventó tu madre, güey Dos, tres veces Me ha pegado la jefa Dos o tres No me acuerdo bien Has de haber hecho Una cajazón horrible Base Tres veces Para que tu jefa Te haya puesto un putazo Porque tu jefa No se ve de que O sea, no se ve Que se enojaba tanto Mi jefa antes era Era bien Sí, güey Porque tenía que ponerse Yo ahorita que estoy grande Me platica todas esas cosas, güey Mi jefa se tuvo que poner En ese plan Porque tenía que criar A tres chamacos Que su papá estaba en Estaba malito Estaba malito Y no se podía hablar Por sí solo Entonces mi mamá Se tenía que poner En el papel fuerte, güey De castigar, güey De ser dura Para que no nos descarriláramos, güey Porque nos dejaba sola En la casa Nos dejaba solos, perdón En la casa con mi jefe Pues mi jefe Estaba malito, sí Estaba malito Ajá Entonces Pues mi jefa era de Y no se deben salir Y si se salen Se salen hasta las cuatro Y si se salen más allá Yo como quiero me dar cuenta Pues mi mamá Tenía que irse a chambear Y con el Jesús en la boca De ver qué chingados Hacen estos huercos Toda la tarde, güey Y Y por eso O sea, bueno Eres cabrón Pues era el de los tres, sí, güey O sea Sí, o sea Eras el más desmadrosito, güey Los cabrones son calmados Pero bueno La jefa me creó así, güey Pero sorpresa Fuiste el que más cambiaste De todos, güey ¿Cómo, güey? Sí, o sea El que es ahora más calmado Que todos Ya sé, güey Cómo son las finches cosas, güey A lo mejor porque ya me asqué De tanto cotarreo Sí, ya, güey Güey, ya está dorando Pero la jefa sí me decía No se ha chiflado Y cómaselo O sea Aquí no es restaurante Esa nunca se me quita la cara Claro, aquí no es restaurante Aquí no es lo que se tincha Aquí no es restaurante Aquí no es buffet Aquí es lo que hay Y va a comer Y si no quiere Cuando tenga hambre Vanguese Coma eso Y así fue como me enseñé A comer de todo Y realmente es rico comer de todo, güey Yo le agradezco Que la jefa me haya hecho así Porque voy a cualquier lugar Y pruebo cosas, güey Y me aviento a ver a qué sabe Y no estoy con el miedo De que me digan Sabe a leche Sabe a queso Sabe a pollo A mí me vale más lo que sepa Yo dame Yo lo pruebo Y yo te digo a ver a qué sabe Sí, no me quedo con Sí, no me quedo con lo que me dice la gente Güey, una vez me dijeron No, güey Es que la carne de víbora Está bien culera, güey Y tiene un sabor muy acá Y me aventaron una De que la carne de víbora Te la vendieron horrible La probé Riquísima, güey Sí Carne de víbora es muy rica, güey Es que el pedo Es que muchas veces No se los preparan bien, güey Vas a lugares A mí me tocó Que yo quería probar la iguana Y fui a Acapulco A un restaurantito De calle No a un restaurante fuerte Donde hacían el plato trípico De la iguana Pues la iguana es un animal Que en ese tiempo se cazaba O bueno, no se cazaba Tú le mueves a la pinche rama Y callan dos iguanas, güey Y lo cocieron mal, güey Y lo hicieron en un tomatillo, güey Que parecía sardina, güey Y el sabor no era tan chido, güey Y ya una vez la probé a las brasas, güey Y estaba bien perra, güey Entonces también dije Ok, hay que darle una segunda oportunidad Siempre A las cosas, güey O sea A la comida Siempre hay que darle una segunda oportunidad Porque la otra persona puede que lo prepare más rico Y al igual hasta te enamoras de los sabores, güey El conejo sabe rico Sí El caldo de rata está muy bueno, güey Caldo de rata, ¿cómo lo probaste, güey? La jefa hace caldo de rata a veces, güey Mi jefa Pues lo digo que trae como Como que dos, tres cosas culinarias del rancho, güey Ok Como que Explícale la raza cuál es la rata, güey O sea, para que Se le quedaron esas cosas Luego, agregale que mi jefe también era de rancho, güey Ajá De Santa Gertrudis, Pino Zacatecas, güey Ok La mera sierra de la división de San Luis Potosí Puta, güey Sabía de todo, güey, entonces Sí, pues mi jefe Antes de venirse acá a Monterrey, güey Mi jefe se dedicaba a andar cazando ratas, güey Andar arreando chivas Y les aprendes cosas, güey En las pláticas, güey Yo me acuerdo que mi jefe me platicaba un chingo de cosas bien Bien curiosas Y vas a creer que la banda luego no te cree, güey Que dice No, sí, güey ¿Cómo, cómo, cómo? Ni modo que él Él no se ve que sea de rancho No, yo no, pero mis jefes, sí Ajá Cuando tienen cultura de eso Es choro lo que me cuentan Y, o sea, hay mucha gente que es así, güey Güey, mi jefe me cotorreaba, güey Que las chivas son O sea, cuidar chivas es Tiene un chiste bien Sí Ahí tenemos a Óscar A Óscar Íñigue De Santa Clarita, California Y más cuando Él se dedica a cuidar chivitas, güey Hasta cabrón Y más cuando tienes Mi papá me cuenta Me contaba Después de descanse mi jefe Que Su papá, o sea, mi abuelo Era muy cabrón, güey O sea, que era muy regañón y de golpes Ah, o sea, era abragado a la antigua, güey Muy machista, güey Machista porque golpeaba a mi abuela Una historia de dramas Y cosas así Por cosas del rancho Pero por la misma ignorancia Que se vive en esos lugares, güey Ajá Pero bueno, el trip es Que Él me cuenta que Andar cuidando las chivas, güey Las llevas en Tú las puedes traer en el monte Con madre Y traes el perro Y las andas arriando Y las andas cuidando Y las andas moviendo Pero si una chiva, güey Come de más Ellos Mi jefe me cuenta Que él desarrolló la habilidad, güey De ver cómo en los ojos Te va avisando Que ya tienes sueño Y es el momento Para empezarle a meter Unos vergazos a la chiva Para que se mueva, güey Ok Porque si la chiva Se te llega a quedar a dormir ahí Ya valió verga, güey Te tienes que quedar Con el puto animal ahí, güey Toda la madrugada, güey Porque tu trabajo Bueno Mi papá me cuenta Que el trabajo era Regresarlas al cantón, güey Regresarlas ahí al lugar Y si llegabas Y una de las chivas, güey Le iba como en feria, carnal O sea, eran madrizas O sea, él lo madreaban Sí, güey Su jalera Vas a ir a pastorearlas, güey Que traguen y todo el pedo Hagan sus necesidades Anden ahí Y te llevas Treinta Me regresas treinta, güey Porque cada una es una lana, güey Entonces era Desarrollar la habilidad, güey Porque si te llega A quedar dormida ahí No la puedes dejar, güey Te la van a robar Y te van a meter una chinga O se la puede comer Un animal de ahí, güey O sea Se la puede comer un animal Porque esos animales Se duermen y se duermen, güey No, es como que Ah, no, sí, bueno Sí te aguanto Aguántame cinco minutitos más No Me voy a meter un coyotita Nada más y ya Entonces mi jefe dice Que las empezaba a agarrar Así como golpes en el lomo Para que se movieran Y empezarles Y empezarles a pegar A que se muevan, muevan Muevanse Ah, pues, o sea Pues es igual Sí, güey Tú cuando le das No se mueve, hermano No se mueve, hermano Sí, güey Ah, y el caldo de rata Ahorita que me preguntabas, güey Es un caldito La rata que se Que se hace en caldo Pues obviamente No es la rata gris, güey De la ciudad Es rata blanca De campo Y es un animal muy noble, güey Es una carne muy suave Esos animalitos Comen pura tuna, güey Nopal Comen Pura hierba, güey Entonces su sabor Hasta es rico, güey Sí, es muy rico La rata El caldito de rata Es muy rico, güey Ok Y se prepara Igual con Con un caldo de res Un estofado Igual que cualquier otro estofado, güey Ok Pero el caldito de rata es Tiene un sabor Bastante peculiar, güey El chile sí está rico Si eres muy visual O sea, la banda que La banda que nos estén guachando Si eres muy visual De que Sí te importa mucho La O sea Como la presentación del platillo Pues a lo mejor no te gusta ¿Cómo se ve? Porque se ve la ratita O sea, se ve el cuerpo Te puede tocar media rata Y pues Se está asomando una rata Con los dientes No sé Y luego la banda Que le tiene miedo a las ratas, ¿no? Pero Si eres acá Banda que le gusta Pues probar de todo Está muy rico La Hay algo bien importante, güey Que sí me falló ¿Qué rollo? No me traje tortillas, güey No mames Iba a hacer taquitos Iba a hacer taquitos Y no me traje tortillas Vamos al molino Para hacer mixtamal ¿No tienes ahí tortillas? Estas escondidas Ah, pero ¿Te puedo robar un lonche? Ah, no, este no No, porque no vas a ver chido No, si esa parte es para tu cena Yo sé que esa es tu cena, carnal Bueno, ahorita voy por tortillas Ahorita vamos por tortillas ¿Ahorita tú pruebas esto así? Ajá ¿Para que puedas la salsita? Sí, no hay pedo Pendejo, güey No pasa nada Llegué temprano, güey Para grabar y todo Y se me fue el avión Se me hace que era eso No, Marito ¿Me pruebas un plato largo? Sí, carnal No pasa nada, muertito Estamos en confianza, güey A ver Con la lavavilla, güey Acuérdate que es de A ver, ¿por qué no bajo el vaso? Es de 1800 Carranza, güey ¿Sería buena idea si bajo el vaso? ¿Me la dejo de pelar? ¿Sería buena idea que bajara el vaso? Sí, a uno le gusta complicársela, güey Sí, carnal ¿Te gustan? ¿Te gustan? ¿Has probado los riñones, carnal? He probado... Sí, sí he probado los riñones Ah, yo te la barbacoa Cuando fuimos a las carnitas allá también Simón Te dije probar riñón, ¿verdad? ¿Sí te di? ¿Sabes qué no me gustó tanto? Ajá El papa loquelite, güey El papa loquelite, ok No me gustó tanto Es muy fuerte Está rico Y te hace erutar, pero... Sí, eso fue lo que no me gustó El estar como con el sabor tan fuerte Ajá Cuando lo erutas, lo erutas, pero sabroso Sí, no me gustó tanto Sí me chingo otro taco, pero no me gustó tanto Porque ese es mordita tu taco Y mordita el papa, luego Y sabes, como que no me gusta tanto Esa es la experiencia, güey De así, porque te ponen el papa loquelito como en un florero Sí, sí, ok Está aquí tu taco y aquí un florero y todos agarran de ahí, güey Sí, güey Ok, sí Como que ese trino no me gustó tanto Si no me gusta compartirles mi florero a la gente A ver Compadre, ahí está un higadito encebollado Una salsa taquera tradicional, güey Puta, güey Pero A esto Probar Esta chulada, güey Perro del mal Que mucha gente te ha puesto que nos va a dejar aquí en el video De que no mames, muerto Hígado ¿Tan jodida está la producción o qué pedo? No, hay que hacer una variación Mira Eh, güey, yo creo que el mensaje de este episodio, perro Sea Al chile atrévanse a probar el hígado de la banda que no lo ha probado Porque La banda la hace el feo luego por Por los Las como leyenditas urbanas Tú lo ves así, güey Y esto parece una fajita de res Sí, sí, sí O sea Está rico, está muy rico El sabor No lo comparas con nada El sabor es buenísimo Sí La textura es carne Es suave, es muy suave O sea, si tú lo ves, es carnita Oye, si lo haces picadito, güey Cebolla, cilantro, te das unos tacos Queda chido Pregue un cachito de hígado, güey Ya con la cebollita que trae Pregue un cachito de hígado, güey Prepáratelo ¿Cómo le haría yo, compadre? Tanto limón y salsa encima Bambi Sí, güey, que ese sea el mensaje del episodio, banda Aviéntense un guisito diferente Rífenselo Que neta Uy, esta salsa se Buena, güey Es taquera, güey De las tradicionales de aquí, de taquitos Así de Del callejón Ándale Ajá, las de callejón Uh Venga, eche pa' acá Otra pedra, güey Sabe bien perro, güey Sabe con madre Una salsita taquera Salsita taquera Le quedo con madre Gotas de limón ¿Sabes con qué se me antoja? Con unas tortillas de harina, güey ¿Más de harina? Unas de harina Neta, sí, es muy rico el sabor, güey Van a decir que estoy chorreando Ustedes casi no acostumen a la tortilla de harina, ¿verdad? Sí, pero la tía Rosca Ah, güey, bueno, pues no son de harina esas O sea, no es la tortilla tradicional de aquí de Monterrey que la palean Allá es la tortilla de la tía Rosca O sea, la de bolsa amarilla que es de 15 y la roja que es de 20 Procesadas No, pues no Y aquí sí es la jefita en la tarde, saca el palito De palear sus tortillitas y quedan con mambo Una de la jefa Con mantequilla y azúcar, güey Sí Hay con mantequilla, así la gente aquí en Monterrey, Caná Pasa una tortillita Después de paleada Le ponen tanta mantequillita Y azúcar Y un taquito de mantequilla con azúcar y tortilla de harina Es una pinche delicia, güey La verdad es una delicia, güey O sea, la gastronomía de aquí de Monterrey es muy, muy rica también, güey Está chido Tiene sus buenas historias también, güey Sí, o sea, para que la banda no se jacte de que La gastronomía de Monterrey son las carnes No es cierto Hay mucha variación también, ¿eh? También hay guisos Hay cosas tradicionales bien ricas O sea, no No se vayan con el puro estereotipo de que aquí nada más es pura pinche carne en las 24 Bueno, sí Pero no Mucha carne, güey, sí Pues por cultura, por la banda ganadera Mi gente Tenemos que irnos Porque Ya le organizaron su fiesta No sabía Fiesta sorpresa Que Nos vamos a poner a la madre Me está en el marque y marque Hoy Chico, grande y mabeluco ¿Dónde lo puedes seguir, mi gente? En Instagram como Rodolfo Base Y en todos lados igual Rodolfo Base Sí me encuentran Y en Spotify Ahí subo mi rola, mi música también como base ¿Cuál fue la última rolita que subió? Fuera de control Es la última rola que subimos, güey Pónganse truchas que viene música nueva Sí, ahí tópenla Y andamos haciendo cosas, güey El podcast de Feribase Andamos chambeando aquí Andamos dándonos un rol Un saludo para la jefa Un saludo para el Javi El Eru Y ya Y para toda la clínica nuestra Gente Cuídense mucho Nos vemos en un próximo episodio Bye Salud a la banda de B-Hi Necesitamos aquí un stand ¿Va? Para que la gente que venga Sí, señor Pruebe los productos ¿Vale? Vámonos mi raza A ver